Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Nadia Ávila y aprovecho para hacerles un mensaje muy especial para todos los televidentes del noticiero Libertad Ver. Sí. Hace dos emisiones, aquí nos acompañó Emilio Gutiérrez, el promotor local de la obra El Virgencito, la cual viene desde la Sultana del Norte y hoy nos acompaña el protagonista de esta obra, Renan Moreno, que nos viene a acompañar y a hacer invitación para el día de hoy. Renan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, hoy, único día en Nuevo Laredo, vamos a estar dos funciones, seis y ocho y media en el Teatro del IMSS, que tú tienes la dirección porque yo no la conozco, ¿cuál es? Es Belden, esquina con Reynosas, el Teatro del IMSS, cuéntanos, ¿qué es El Virgencito? ¿Por qué tenemos que irla a ver? Mira, tienen que irla a ver porque es una comedia que está teniendo mucho éxito en Monterrey, tenemos más de un año en cartelera, más de 300 representaciones y está muy divertida, dos horas de carcajadas de principio a fin y si no le regresamos el boleto. Estamos muy seguros que la van a pasar muy bien y pues nunca habíamos venido, entonces que la gente aproveche, que vienen estos espectáculos a Nuevo Laredo y que asistan, porque los promotores que nos traen vienen con la ilusión de que ustedes van a llenar el teatro y lo van a hacer, pero si siguen asistiendo a los teatros van a traer más espectáculos como este. ¿Qué se va a llevar el público no laredense? Se va a llevar mucha diversión, se va a llevar una historia muy bonita, muy tierna, muy romántica, pero también cachonda y sexosa. ¿Algo que gustes agregar? Sí, claro, la gente que nos escuchó hoy, la que vio esta nota, si llega a taquilla va a tener un importante descuento y los esperamos, nos acompañan aquí el elenco de la obra, que está acá, aplaudan. Acá hay público. No los pusimos porque no acaban a cuadros, son muchos. Y pues muchas gracias, los esperamos hoy en la noche. ¿Minutos antes deben de estar en taquilla para que hagan válida esta promoción? Sí, por favor, media hora antes de cada función, seis y ocho y media, en el Teatro del IMSS. Con que hayan cinco y media y ocho de la noche respectivamente, solamente dicen que vieron su noticiero Líder TV y les van a dar un descuento, ¿verdad? Así es, ahí los esperamos, no se van a repetir. Hoy, jueves 17 de noviembre, seis de la tarde, ocho y media de la noche, en el Teatro del IMSS, ubicado en Velde, esquina con Reynosa, la obra El Virgencito. Así es, muchas gracias. Y la gente que no se acuerda de mí, soy el de Claudio y eres eso, nada más que con kilos de más. Bueno, aquí queda la invitación, ya saben bien, El Virgencito, Teatro del IMSS, Velde, esquina con Reynosa. No se pierdan esta obra que está muy prometedora.